Advertencia, este contenido no reemplaza el contenido principal del canal. Cada semana seguirán saliendo resúmenes como se hace habitualmente. Esto es solo un contenido extra para aquellos que deseen disfrutarlo. Se recomienda discreción. Hoy vamos a estar leyendo un manga que se llama Shinsau Man. Me imagino que ya la mayoría lo conoce, un manga que se puso muy popular porque ahorita va a salir el anime, en creación el anime, y sacaron como un tráiler. Bueno, se puso como loca la gente, todo el mundo estaba hablando del manga ese, aunque bueno, de un momento a otro volvió a morir. Pero bueno, vamos a leerlo para ver qué tal está, ya que Chris me lo estuvo recomendando bastante, me decía que era muy bueno. La sinopsis, vamos a leer a ver qué trata y tal. Pésamo con el que lo dejó endeudado el papá. Es de 38 millones de yen. O sea, el weón este vendió uno de sus riñones en un millón, marica. Un millón. Y le siguen faltando 38 riñones más para pagar su deuda. No, marica. Aquí está el perrito como que... O sea, como una motosierra. Básicamente funciona como una motosierra el perro ese. Lo agarra con la cuerda de la cuerdita y se prende. Buen trabajo, Denji. Cada vez de esta cosa se venderá por buen precio en el mercado negro. La recompensa es de 400 mil yenes. Exterminando demonios por dinero? Gracias. Tomaré 170 mil para cubrir tu préstamo y los pagos de intereses. Y puf, de 400 mil solo le quedaron 70 mil yenes. No. El dinero se desvaneció en el aire. Pochita, la cena de hoy va a ser una rebanada de pan. Tengo tanta hambre que no puedo dormir. No puedo dormir, así que sigo pensando en la deuda. Lo que solo empeora las cosas. Ya lo decidí. Si duermo esta noche, voy a soñar con... Comer pan lleno de mermelada contigo, Pochita. Besar a una chica. Jugar juntos en nuestra habitación. Y quedarme dormido en sus brazos. Oh, man, qué triste, ¿no? Hay un demonio por aquí. Porque no veo ninguno. Supongo que está escondido en alguna parte. Muchacho, tienes nuestro agradecimiento. Ah, sí. Obediente como un perro. Feliz de trabajar como perro por cosas baratas. ¿Qué? La cosa es que odio el hedor de los perros. A ver, a ver. Yo pensé que el man se iba a morir por la enfermedad. ¿Verdad que lo van a matar? Los cazadores de demonios nos matan, así que les odio. Por eso te voy a matar. Ustedes, despedácenlo y lancen sus trozos a la basura. Bailas, pa. ¿Ni siquiera pueden dejarme tener eso? No, marica, bailas, weón. Uno en la cabeza, uno en el brazo, en el pecho. Ochita, probablemente algún demonio terminará matándome en poco tiempo, le decía. Si eso llega a pasarme, me preocupa lo que te pasará a ti. Podrías morirte de hambre. O quizá ser eliminado por otro cazador de demonios. Escuché que hay demonios que pueden apoderarse de los cuerpos de los muertos. Si puedes hacer eso, entonces te daré mi cuerpo. Cuando esté muerto, los yakuza se olvidarán de mí. Entonces podrás dejar este pueblo. Y luego, sí. Sería bueno que pudieses tener una vida normal. ¿Sigues vivo después de que cortaran en pedazos? Qué asco, realmente los odio, cazadores. Bastardos, devórenlo. Porque ellos querrían una mejor vida. Cuando ya tenían tanto dinero. Así era yo. Para mí era suficiente mientras hubiese a Pochita. Pero todavía soñaba con una vida mejor. Lo entiendo. Todos tienen sus propios sueños. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso, pero... Si se van a interponer en nuestro camino, entonces... ¡Jódanse! A ver. Ok, aquí está. Empieza a matar a todo el mundo con las sierras. Tiene sierras en los dos brazos. Una en la cabeza. Y la cara se le convierte como en un... No sé, ¿qué será esto? Como un Power Ranger. ¿Por qué sigues con... Ese pequeño demonio de mierda se apodró de tu cuerpo? ¿Entonces no eres lo mismo que yo? Se marica salta. Uf, le clava la sierra en el ojo. A la mierda. Parece que todos ustedes son demonios hasta la médula. Entonces, como soy un cazador de demonios, los masacraría a todos. Y bueno, mata a todos los monstruos. Todos los zombies estos. Chum. Aquí llegan... No sé. Parece como la asociación de cazadores. Alguien se nos adelantó. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Uno sigue con vida. No hueles como un demonio, ni como un humano. ¿Tú hiciste esto? Le pregunto. Abrázame. Y lo abraza. Tienes dos opciones. Puedo matarte como un demonio o puedes ser mi mascota como un humano. No sé ustedes, pero... O sea, ¿mascota de esa vieja? Sí. ¿Cómo no? Yo traje el collar para ser la mascota de esa... Alto simbel, Denji. Eh, yo también, eh. Esta es la primera vez que alguien es amable conmigo. Y ella es una mujer muy bella también. Estoy enamorado. Y man, o sea, tres segundos, weón. Tres segundos hicieron falta. Denji, mi udón se arruinará. Así que encárgate del demonio solo. ¿Eh? Pero yo también pedí un udón. ¿Lo olvidaste? Ahora eres mi mascota. Todo lo que puedes decir es sí o... Yo no necesito un perro que me diga que no. A ver, que se malo tienen de esclavo de un lado para otro. Te lo ruego, por favor no mates a este demonio. ¿Qué? Mi padre me golpea cuando está enojado. Él me pegó hoy en el estacionamiento. Este demonio me ayudó. Así que, por favor, no lo mates. ¿Qué mierda es esto? Voy a mostrarte algo agradable antes de que mueras. Soy un demonio muscular, así que... Un demonio muscular. Uy, qué gonorrea. ¡Puta, qué asco! Top 10 personas sin orgullo. Primera. Uf. No. ¿Está rico? Uf. No me lo creo. Hay gente sin... Sin orgullo en la vida. Desde que Makima dijo que yo le gusto. Trabajamos juntos, eso no se convertiría en algo parecido a una relación. Y si tenemos ese tipo de relación, ¿rego no haríamos eso también? Joder. Ya quiero poder hacer ese tipo de cosas malas. Hoy trabajarás con él. Pero no voy a trabajar contigo. Obviamente no, le dice. Ni siquiera está cerca de su nivel. Apúrate. Vamos a patrullar. Y lo agarra ahí. No, Makima. Si haces bien tu trabajo, podemos trabajar juntos. Así que esfuérzate. Oye, ven aquí un momento. Gracias, gracias. Se lo merecía, gracias. Todos aquellos machos mamados pelo en pecho y todas aquellas potras divas que están disfrutando este tipo de contenido, sepan que vamos a estar subiendo más videos así y con bastante frecuencia en nuestro canal secundario, cuyo link tienen en la descripción y en el comentario fijado. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Y obviamente no olviden seguirnos en nuestro canal de Twitch para no perderse nuestras transmisiones en vivo, donde podrás participar recomendando tus mangas favoritos para próximos videos y resúmenes. Eso es todo. Muchas gracias. Sé que van a empezar todos a preguntar. Estás en Francia, estás en Rennes, estás tomando cerveza, no, estoy tomando leche. Están pidiendo el Instagram tuyo, no sean desubicados. Por favor, tengan respeto. Mira, ahí tiene los ojos. Ok, se levanta, lo taclea, le pega un track en la jeta. ¿Qué mierda dices? No me digas que te gusta Makima. Tú, en serio, solo puntadas a mi simbol. Se le invirtieron los planes al prota. Ni modo, ahora le va a dar de comida a este man. Le va a dar motosierra. Makima, quisiera poder abrazarte una vez más. ¿Qué dijiste? ¿Será que a este también le gusta a la vieja? A este, a través y cebolla. A través y cebolla. Ya tengo la vida perfecta, pero siento como si faltara algo. ¿Había algo más? ¿Una meta más importante que esa? Él tiene una venganza que cumplir. Esos chicos protegen a sus familias. Makima también tendrá algo más. Makima... Quiero tocar unas tetas. ¿What? La rabia es un constante punto de ebullición. El que odia a los demonios está rodeado por demonios. Creo que eres capaz de hacerlo, porque eres más especial que cualquier otro cazador. Si puedes matar al demonio pistola, te concederé cualquier petición que tengas. Se viene esa nubeo. Muere toda una familia. Cris, literalmente. ¿Por qué me estoy rindo? No sé. También dice nazi. Lo de nazi, ¿es algo de Argentina que lo dicen todos? ¿O es algo de esos streamers? Es un nazi. ¿De la Coscu Army? Me parece que decir pedazo de nazi no corresponde a ninguna jerga. Es como conocer. Debe ser el peor insulto que existe en la tierra, que te diga nazi. Fino, señores. Acá ya tenemos al primer Bobby bloqueado. Por decir nazi, o por decir nazi, no sé qué... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? ¿Qué, qué, 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 qué... ¡DEMONIOS! Dicen, no puedo decir malas palabras, pero la verdad que se lo merece. Juan Román Riquelme 10 dice, nazi bloqueado por Bobby. ¡Qué tonto! ¿Cómo? ¿Qué es incómodo de escucharme, qué? ¿Escucharme, qué? ¿Escucharme, qué? ¿Acaso lo olvidaste? Los hombres demonios son indiscutiblemente demonios, y los cazadores de demonios no simpatizamos con los demonios. Un demonio asesinó a toda mi familia frente a mis ojos. Ah, ok. O sea que la historia de este maleja es que le mataron a toda la familia como a Sasuke. Cuando yo mato a un demonio, hago que ellos sufran lo más que puedan. ¿Y tú me estás diciendo que quieres hacer que el demonio no sufra? Si hay un demonio que quiera ser mi amigo, entonces seré su amigo. Recordaré eso. Bien, se la creyó. La verdad era que no quería manchar con sangre en la... ¿What? Sangre asquerosa. Pero me recuperé con esa sangre horrible. Así hablaría ese murciélago, soy tan god, bro. Damn. Me ha dejado un horrible sabor en la boca. Voy a tener que sacármelo del paladar con otros humanos. Vean esa mierda. Vean este bicho, qué feo. Este es el COVID. El COVID es por el demonio murciélago. ¿Claro? Claro, este es el COVID. Oye, demonio de mierda. La mierda que has hecho se ha autorado y no puedo limpiarlo. Le hace disque. Lo mismo que le hizo el man cuando le dijo que por qué me salvaste. Le hizo así. Una promesa es una promesa. Te dejaré tocar mis senos, así que hazlo por ellos. Uy, ojo. Estás feliz ahora, ¿verdad? La quiero respetar, maldita sea. Ojo, la madre. 400 mil subs, chat. 400 fucking mil subs, chat. Y todo gracias a nuestro trabajo en equipo. Claro que sí. Ahora sí me voy, chat. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 5 pm. Hora Colombia. En mi interés. Chau. 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 Gracias por ver el video.